Programa de USCIS pretende revisar miles de procesos de inmigrantes naturalizados, el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos. USCIS está contratando a docenas de abogados para formar un grupo de trabajo, para revisar los registros de personas que se han convertido en ciudadanos estadounidenses desde 1990 con el objetivo de identificar a las personas que mintieron deliberadamente en sus solicitudes de ciudadanía. Finalmente tenemos un proceso para llegar al fondo de todos estos casos graves y comenzar a desnaturalizar a las personas que no deberían haberse naturalizado en primer lugar, dijo Francis Cisna a A.P. Bajo el programa de revisión de USCIS y una solicitud de naturalización se basó en una «ocultación de un hecho material» o por tergiversación deliberada, será revocada. Sin embargo, los abogados y defensores de los inmigrantes advierten que muchos casos de inmigración son especialmente complicados debido al proceso que muchos inmigrantes tuvieron antes de acceder a la ciudadanía. Por ejemplo, aquellos inmigrantes que se legalizaron a principios de la década de 1990 a través de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 recibieron una amnistía que perdonó su presencia ilegal y empleo no autorizado en los Estados Unidos. Otro de los casos que preocupan son los de solicitantes de asilo quienes en algunos casos podrían haber tenido una orden formal de expulsión a medida que sus casos migratorios avanzaron gracias a un proceso de apelación. Un solicitante de asilo también podría haber usado una identidad falsa para escapar de su país de origen o podría haber cometido crímenes políticos en el país de origen que no son crímenes en Estados Unidos. El caso de estudiantes extranjeros o turistas a quienes se les venció su visa, pero que al casarse con un ciudadano estadounidense alcanzaron la ciudadanía explica Ruth Helen Wassem, profesora de política en la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson, de la Universidad de Texas. En cada uno de estos casos, las personas pudieron convertirse en inmigrantes legales elegibles para la ciudadanía, lo que ahora bajo la nueva campaña de Ustis puede llevar su proceso de naturalización a revisión. No está claro si el grupo de trabajo de Ustis volverá a revisar los 17 millones de peticiones de naturalización aprobadas entre 1990 y 2016. Más allá de los casos identificados por el gobierno como fraudulentos en su revisión, pero predijo que varios miles de casos probablemente serán referidos para la desnaturalización. Yendo más allá del programa de Ustis, la administración Trump está enviando una señal clara a todos los ciudadanos naturalizados, están bajo revisión y son vulnerables. 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Promueven petición contra Wells Fargo y JP Morgan por financiar el 17 de julio de 2018 hasta un 50% de descuento en productos para equipar tu 17 de julio de 2018 17 de julio de 2018 Mega operación de, la migra, deja 148 indocumentados tras las 17 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Y Glue, la nueva arma de Ice que promete dar un 16 de julio de 2018 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Nueva forma de Ustis para castigar a inmigrantes Alerta a abogados 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Esta razón por la que, la migra, está deteniendo a 18 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Estados Unidos alista más restricciones para proceso de solicitudes de visas 16 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Las 5 reformas de Ustis para reducir la inmigración legal 17 de julio de 2018 15 de julio de 2018 なん de julio de 2018 ANA Sauv crude pússis para las